Muy buenas seres y seres de youtube aquí están un failware en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo del taglock y bueno los que no sepáis lo que es esto dejaré un vídeo por ahí mío donde explico lo que es y por el otro lado dejaré una lista de reproducción para los dos capítulos anteriores pues este es el tercero, os explicaré lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer va a ser, ya he mirado un poco los pokémon, lo primero que voy a hacer va a ser dar objetos interesantes a los pokémon que tenemos a Yandark le damos el anti derretir porque tiene un ataque tipo hielo y a Kaiju le damos la cuchara de Thor porque tiene un objeto porque es un objeto que puede ser interesante después os explicaré lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a curar a los pokémon vale, porque bueno puedo curar a los pokémon sin pasar por la hierba porque no quiero desperdiciar la captura de este episodio todavía y después de curar a los pokémon lo que voy a hacer va a ser hacer un mini entrenamiento en el que voy a cortar bueno, voy a cortar lo que yo estoy hablando y vais a ver un entrenamiento a cámara rápida a partir de ya, básicamente pero antes quiero curar muchas veces porque aquí puedo curar veces infinitas no como en el aslock que todavía lo estoy grabando y supongo que cuando esto se haya subido yo ya lo habré acabado de hacer pero yo quiero curar y curar y curar y curar bueno, el juego está randomizado y nada, eso reglas del nuzloc normal y el juego está randomizado y pues en el próximo capítulo habrá otra persona luego os explicaré una cosa sobre apokedes a los que estáis haciendo taglock conmigo pero bueno, ahora el mini entrenamiento es el tiempo desde el mismo capítulo creo que la queso que esté haciendo Gracias. 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 No han luchado contra aquí, contra nadie, obviamente. Vale. Es Lugma. Lo subo al 10 porque quiero hacer el gimnasio. Me gustaría hacer el primer gimnasio. Y si no me equivoco, lo jugué hace poco porque he estado haciendo una serie del Esmeralda. Me parece que el Pokémon más fuerte de la líder está al 14. Entonces por eso subí a nuestro inicial al 14. Obviamente subí a mi Pokémon más fuerte al 14. Aunque supongo que irá subiendo poco a poco mientras luchamos. Pero bueno. Tenemos aquí... Bueno, está bastante bien el equipo ahora que tienen un poquito de nivel. Lo difícil es que se me olvidaba los microinfartos que te pueden dar mientras entrenas a estos bajos niveles. Por favor. Es que es muy... Es muy... No sé. Estresante. Eh... Vale. Ponemos estos dos porque no quiero usar a Yandrak. No sé que me hagan un ataque crítico o algo así. Me lo maten y perdamos al inicial. Vale. Makuguita y Ralts. Eh... Joder. Se puede ser más putamente perfecto que yo. Se puede... En serio. No, se puede ser... Bueno, vale. No me cargo a Ranch. Mátalo. Vale. No lo mato. Bueno, pero se puede ser más putamente perfecto. Tengo ataques super eficaces contra los dos. Hostia, tío. Hostia. Vale. Eh... Contra este vamos a luchar ahora. Vamos a primero a coger las estas. Tú me das una valla, ¿verdad? Eh... Eh... ¿Ves? Ay... Este juego lo he jugado mil veces. Para los que no sepáis. Es el segundo juego que más he jugado. O el primer juego que más he jugado. De Pokémon seguro. Uno de los juegos que más he jugado. Eh... Lo digo básicamente... Bueno. Además de que he estado haciendo una serie de este hace poco, ¿vale? Esmeralda y el Verdehojas son los que más he jugado. Así que me conozco un montón de cosas. Lo único es que no conozco los Pokémon de los entrenadores. Porque estamos en un random. Básicamente. Vale. Vamos a ver. Este tipo tiene Pokémons de bajo nivel. Que en principio son dos Magikarp. Eh... Kakuna. Vale. Hipercolmillo. Me lo cargo. Perfecto. No se que Pokémon ha dicho. Porque he pasado muy rápido. Voy a dejar de pasar rápido. No se que se me muera un Pokémon. Y les joda a los demás por haber perdido un Pokémon. Que podría ser super guay. Vale. Vamos a seguir con Kaiju. Hipercolmillo. Y muerto. Vale. Perfecto. Ja, ja, ja. Este Pokémon va a ser muy guay. Hasta que ya andrá que evolucione. Que será mucho más guay. Y tal. Vamos a... A ver. He mirado lo que teníamos. Tenemos pociones y 5 Pokéballs. ¿No? Sí. Y como he conseguido dinerete por el Niño Vienes y la tipa esa. Que te dan mucho dinero. Pues vamos a comprar... Me voy a comprar 10 Pokéballs. No. Porque dentro de nada van a estar las Super Balls y tal. Pero es que quería conseguir un Honor Ball. Pero bueno. Ahora sí puedo conseguir un Honor Ball por aquí. Cerca voy a comprar 5 potencias también. Vale. Eh... Vale. Por aquí hay un tipo que me da un Honor Ball. Si no me equivoco tú no eres, ¿verdad? No. Es un tipo... Que está por aquí. Eres tú. Es este tipo o la niña. Uno de los dos me lo da. ¿No? ¿Tú me das la Honor Ball? ¿Ves? La Honor Ball. Ole. Vale. Tenemos una Pokéball más. De gratis. Y bueno. Vamos a coger corte también. De paso. Para que puedan cortar. Básicamente. Dame corte. Sí. Vale. Me daré medio corte. No se lo vamos a enseñar a nadie. Porque no quiero enseñar a nadie corte. Por ahora. Y vamos a ir a capturar el Pokémon. Y después vamos a por el gimnasio. Eh... Vale. Eh... Ahora os voy a explicar lo de la Pokédex. Si quiero que lo sepáis. Los que... Estéis viendo el vídeo. Y si hay alguien del Taglog que lo está viendo. Pues que también lo sepa. Vale. La Pokédex. Eh... Habéis hecho bien. Porque lo he mirado. Y la habéis... Eh... Hecho nacional. Al randomizar el juego. Eso está muy bien. El caso es que... Por ejemplo. Metapod. Eh... Si le damos al área. Nos trae todos los lugares donde van a aparecer Metapod salvajes. Es decir. Solo van a aparecer encima de Ciudad Algaria. Es decir. Que si queréis algún Pokémon. En especial de los que hayamos visto. Cuando decís. Bueno. A ver. Me toca capturar. Yo que sé. Me toca capturar. Y acabo de ver. Yo que sé. Vamos a ver un Pokémon interesante. A ver que haya por aquí. Eh... Bueno. Déjame buscar un Pokémon interesante. Yo que sé. Acabo de ver un... Altaria. Venga. Mismamente. Acabo de ver un Altaria. Y quiero saber donde se encuentra Altaria. Pues le damos al área. Y si está en un sitio cerca de nosotros. Por ejemplo. Nosotros podríamos ir a por Altaria. Creo. Si podríamos ir a por Altaria. Bueno. Que está en el bosque. Por ejemplo. Ah si. Como dato. Que si alguien quiere capturar un Pokémon que acaba de ver. Y quiere saber donde está. Por ejemplo. Salamence. Está en distintas zonas. Vale. Pues vais a esas zonas y capturáis el Pokémon. Eh... No es trampa. Porque nos lo permite la Pokédex. Y bueno. Pues eso. Ya sabéis. Ahora voy a capturar mi Pokémon. Que no quiero saber que Pokémon me sale. Porque en plan. Es gracioso. Eh... Que no saber que Pokémon te va a salir. En cualquier caso. Tampoco. Te asegura. Que vayas a esa zona. Que te vayas a salir ese Pokémon. Y bueno. Pues eso. Electrike. Oh. Vale. Vamos a hacer. Pistola de agua. Que no lo mata. Vale. Lo deja perfectísimo. Tiene martillazo. Un ataque tipo agua. Y tiene. Tiene un ataque tipo agua. Y viene con la habilidad Yovid. No. Eso está muy, muy bien. Vale. Vamos a ir con una Pokéball. Yo creo que la podríamos capturar con una Pokéball. ¿Verdad? Ya sé que nombre le voy a poner. Le voy a poner el nombre que tiene mi Manectric. Bueno. No. El nombre que le iba a poner a mi Manectric. Pero que al final no tiene. Me hace otro martillazo. Vale. No se captura con la Pokéball. Vamos a tirar a otra. No se captura. Vale. Pues nada. Entonces vamos con una Super Ball. Ya tenemos una. Que es la que nos da el tipo de Devon. Y no se captura. Y me hace garra dragón. Se está viniendo arriba el puñetero tal. Y no me mola que te vengas arriba. No. No. Pokéball y te capturas. ¡Hombre! La cámara rápida lo... Espera. Quizá no podía usar la cámara rápida. Quizá soy retrasado y estoy usando la cámara rápida sin darme cuenta. Y no la podía usar. Bueno. Pues como no sé si la puedo usar o no. Voy a dejar de usarla. Le voy a llamar... Jai... De... Su. Que es rápido. Y este Pokémon me parece que es rápido. Vamos a mirarlo. Eh... Bueno, sí. Junto al ataque especial su mejor habilidad es... Su mejor tal es la... La tal, ¿sabes? La velocidad. Vale. Encima tenemos ataques... Excepto Demolición. Sus dos ataques son especiales. Que son mola. Pero no tienen ningún ataque. Tipo eléctrico. Eh... Eso es un poquito... Me... Pero bueno. Vale. Ahora vamos aquí. Y vamos al gimnasio. Y después... He usado otra vez la cámara rápida. Si he retrasado. Lo siento. Es una manía que tengo. Vale. No voy a usar más la cámara rápida. Lo prometo. Eh... Vale. A los entrenadores. No debemos tomarnos a la ligera. Ahora verás por qué. Vale. Que... Es que no sé si se la puedo usar o no. Painko. Vale. Painko. Sacamos a Kaiju. Y vamos con un hiper colmillo. Este Pokémon es más físico. Y... Tenemos ataques de tipo normal. Y eso mola. Ojalá tuvieramos alguno de tipo fantasma. En esta generación es físico. Y este Pokémon en esta generación es super guay. Porque con bola sombra que es físico... Revienta. ¿Sabes? Porque este es bastante físico. Este Pokémon. Hiper colmillo. Dulce aroma de nuevo. Painko. Eres muy pesadito, compañero. Y un pistola de agua ya que vamos a esconder. Perfecto. Tenemos Pokémon buenos, eh. Yo confío bastante en este Kaiju. Espero que no se muera. Estoy confiando bastante en él. Así que no lo matéis. Y bueno. Muere Man Jessica. Bueno, no muere. Le vencemos a Man Jessica, que es un niño. Eres... Man, que es hombre. Y Jessica, que es un hombre de mujer. Pero bueno. Vamos con Yandrak el primero. Porque... Porque... Vale, combate doble. Si no puedes vencerme a mí, ya puedes olvidarte de derrotar a Petra. Ok, niñeto. Ya sé que estamos en medio de una ciudad, pero no te servirá de nada. Mis Pokémon Roca no se andan con chiquitas hechas de temblar. Oh, que miedo. Man Kami y Cop Bob. Supongo que Man será el niño, ¿no? Y todos los niños se llamarán Man. Electric y Barwatch. Un nivel 8 los dos. Vale, Electric va a poner la lluvia y eso mola porque... No mola porque tiene ataques de tipo agua. Y Bones puede caer ante un ataque de tipo agua. Entonces metemos un Bozarrón que ataca a los dos y cambiamos de poco. Y metemos a Kaiju. Vale. Cambiamos a este y metemos al otro. Hacemos Bozarrón a ver si acaba con los dos. No, no acaba con Barwatch. Tampoco acaba con Electric, pero los deja a los dos a un golpe. Oh, perfecto. Me quiso hacer demolición. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser tan puto amo? No, en serio. Explícadmelo. Porque he sacado a Kaiju. Los dos ataques han ido por él. Y ninguno de los dos ataques afectaba. ¿Habes con pistola de agua? Hostia, un tipo en parapente. Me acabo de poner a mirar la ventana. No sé por qué y acabo de ver a un tipo tirándose en parapente. Y eso mola. Estoy muy tonto hoy, ¿vale? Así que los que no conozcáis mi canal, perdonadmelo. Eh... Pero bueno, eso. Los que no conozcáis ya sabéis que muchas veces estoy muy tonto y digo tonterías y tal. Vale, me saco un Meditite. Que es tipo psíquico. Y me saco un Corfish que es tipo agua. Así que... La lloviendo le vendrá bien al Corfish. Y tenemos el pistola de agua a Meditite. Y bueno, pues perfecto. Le damos y está a puntito. Vale, ahora vamos a ir con golpe aérea por Corfish. Que yo creo que acabará con él. Y un pistola de agua debería acabar con Meditite. Así que golpe aéreo. ¿Acaba con Corfish? No, no acaba con Corfish. Es verdad. Si veo zarrando hace más daño. Pero es físico. Y golpe aéreo también. Porque no hago un ataque especial. Porque los ataques especiales son un poco eficaces contra él. Los que tengo, ¿es verdad? Bueno, no pienso. Eh... Me hace Woz o Meran. Vale. Me quita dos golpes. Sigo lloviendo. Vamos con golpe aéreo ahora sí. Y otro pistola. Bueno, hiper colmillo. Golpe aéreo. Acaba con él. Da igual el ataque de grifes con Kaiju, la verdad. Yandrak quiere aprender a impresionar. Así que no se lo vamos a enseñar, ¿no? No, Yandrak no aprenderá a impresionar, ¿no? No, no, no me sirve para nada. Si tuviera algún ataque que no me gustase. Pero es que los ataques de Yandrak no está mal. Vale, ahora vamos a curar y vamos a ir a por el líder. Si no me equivoco. Espero no equivocarme. El líder está al nivel, eh... El más fuerte es el 14. Así que tenemos a Yandrak al 15. Y a Kaiju al 12. Así que yo creo que podremos acabar con ella bastante fácil. No llevo el tiempo. Así que si en algún momento corto... Ah, por cierto. Me dijeron que fuera guardando a lo largo del capítulo. Para que no hiciese trampas. En plan, imaginaos que se me muera ahora en el combate del líder un Pokémon. Que vaya guardando poco a poco durante el capítulo. Para que así, bueno, pues eso. Que no se haga trampas. Y por ejemplo, si me sale un capítulo malo, pues repita, ¿no? ¿Sabes? Yo nunca hago eso. Pero bueno, para que los del taglos se queden tranquilos. Dijeron que hiciéramos eso y yo lo hago. A mí no me supone ningún problema. Porque yo no soy un tramposo, ¿sabes? Si se me muere un Pokémon, pues me jodo y ya está. Y en una serie comunitaria, pues obviamente no voy a hacer trampas. Pero bueno. Yo lo hago. Me han dicho que lo haga y yo lo hago, ¿vale? Así que tal. Creo que tengo primero a Yandrak y no quería poner primero a Yandrak. Hola, soy Petra, líder del gimnasio Pokémon de Dioférrica. Por cierto, para mí, los primeros líderes de todos los Nudlogs son los más complicados. Porque si no estás bien preparado, si te confías, ¡pa! Te matan un Pokémon. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? De hecho, en mi serie, que también era un random lock, viene aquí y me mató un Pokémon. Así que espero que Petra esta vez no me mate. No tengo un Pokémon, por favor. Vale, empiezo con Snorunt y empiezo con Yandrak. Empezamos bien. Vale, tenemos... Vamos a ver. Tenemos Onda Ignea. Quizá podría matar a este Snorunt de Onda Ignea. Me la podría jugar, la verdad. Vamos a... Quiero ver las estadísticas. Tengo bastante buena defensa especial. No es una mala defensa especial. Tenemos un ataque guay. Y un ataque especial que no es tan guay. Pero bueno, yo creo que un Onda Ignea que... ¿Cuánta potencia tiene Onda Ignea? Déjame que lo mire. Tiene 100. Tiene 100. Entonces lo mata seguro. Porque es súper eficaz. Nada. No voy a cambiar de Pokémon y arriesgarme con que un Pokémon pierda vida por un Snorunt de mierda que me puedo cargar todo un Onda Ignea. No fallo, perfecto. Tenía un porcentaje de fallar. Menos mal que lo fallé. Si fallaba a lo mejor perdía a Yandrak. Vale, ahora puedo cambiar de Pokémon. Perfecto. Sale un Barboach. Entonces para no desgastar a Yandrak y dejarlo para... Perfecto para el... Para el gimnasio. Para... Bueno, para el último Pokémon del gimnasio. Vamos a sacar a Kaiju. Y vamos a hacer... A este Barboach trizas. Le metemos un Psíquico. Tenemos la cuchara esta de Torra. Así que los ataques psíquicos son más fuertes. Me hace lengüetazo. Uh, eso es súper eficaz. Porque es un ataque tipo fantasma. Pero bueno, da igual. Otro Psíquico. Acaba con Barboach. No, acaba con Barboach. Qué cabrón. Ha resistido. Bueno, otro Psíquico sí. Porque le he bajado la defensa especial. Vale, perfecto. Ahora vamos al último Pokémon de esta tipa. Que es un Illumis. Y en serio va a ser un Illumis el Pokémon más fuerte. Yo cuando me enfrente a ella. Su Pokémon más fuerte era un Skarmory. ¿Sabes? Vale, pues... No tuve que entrenar... Vale, está al 15. Creí que estaba al 14. Bueno. Pues un Onda Igne... No, un golpe aéreo. Tenemos más ataque aéreo. Digo, ataque aéreo. Ataques... Me paraliza. No te paralices, Yandrak. No te paralices. Golpeale. Golpe. Vamos con otro golpe aéreo. Que nunca falla. Y me hace poción. Y me paralizo. Onda Ignea. Me hace otro lengüetazo que me hace golpe crítico. Y fallo, Onda Ignea. Vale. Tenemos una valla cereza. Así que la voy a utilizar. Y le voy a quitar la parálisis. Me hace tormento. No puedo repetir los ataques, ¿no? O no me puedo curar. Vamos con Onda Ignea. No. Vale. No puedo repetir los ataques. Golpe aéreo. Lengüetazo. No me paralices. Me paraliza. Venga ya. Golpe aéreo. Otro golpe aéreo. No puedo usar dos veces mis ataques. Es verdad. Joder. Vale. Vamos a... Bueno. No voy a usar la poción. Porque todavía tengo bastante vida. Onda Ignea. Y usa poción. Qué cabrona. Deja de usar pociones. Ya has usado una. Joder. Vamos a ver si Onda Ignea se lo carga. No se lo carga. Golpe aéreo. Sí se lo carga. Hace otro lengüetazo. Me acaba de hacer un crítico. Y me acaba de paralizar dos veces. No me iba a hacer otro crítico. Vale. Perfecto. Maravilloso. Genial. Nos cargamos a Illumis. Tenemos la primera medalla. Que se lleva Esmeralda a... Al saco. Al saco. No sé. Estoy tonto. Ya lo he dicho. Bueno. Me da la... La MT... Me daría... Eh... Tumba rocas. Pero quizás está randomizado. Así que voy a mirarla ahora. Ya puse la M o corte. Perfecto. Tumba rocas. Perfecto. Y me dice cosas que no me interesan. Vale. Canto mortal. Bueno. Vale. Mola. Sí. Aceptable. Vale. Tenemos la primera medalla. Joder. La cámara rápida, tío. Que no la utilice. Fuera parte de mi camino. Por favor. No te vayas. No te lleves mis piezas. No te lleves sus piezas. Por favor. Sin ellas no podrá vivir. Tiene un corazón robótico y por eso no puede funcionar. Es su marcapaso. Vale. Curemos. Curemos a nuestros Pokémon. Vale. Vuelvo a guardar. Creo que cada vez que cure voy a guardar. Vuelvo a guardar. Perfecto. Maravilloso. Genial. Y ya está. Y continuaremos. Vale. No sé cuánto llevo grabado. Voy a cortar a ver cuánto llevo. Vale. Dieciséis minutos. Contando el mini entrenamiento. Que no sé cuánto durará. Porque lo habré acortado. Y duraba ocho minutos el mini entrenamiento. Y pues seguiremos un poco más. Tu fuiste que me ayudó en Bosco Petal. Ya que sí. Ayúdame otra vez. El equipo Aqua me ha robado mis piezas de Ebon. Si no lo recupero voy a tener graves problemas. Vamos a continuar cinco minutos. Vamos a ir hasta donde el Winguil y ya está. A ver qué Pokémon más me podría salir aquí. Estaría bastante guay la verdad. Mi Pokémon de tipo bicho son duros como ellos. Ahora verás. Además quiero dejar al próximo que le toque grabar. Que pueda tener opciones de llegar al gimnasio. Porque si no recuerdo mal. Desde una vez te pasas lo de el tipo Aqua. Que no tardas nada en llegar al segundo gimnasio. Es pasarte la cueva siguiente. Y llegar prácticamente. Nidoran. Vamos a meter a Hayaidesu. Y... Vamos a... A cambiar de Pokémon para que vaya subiendo el nivel. Básicamente. Es eso. Sacamos a Kayu de paso. Que además... Venga ya. En serio me quemas. Psíquico. Fuera. Vale. Vale. Continuamos. Yo estoy en la escuela. En casa. Y en camino de escuela a casa. En serio. Sin querer le doy a la cámara rápida. Voy a intentar parar. Y llegar a... Llegar a por lo menos a la cueva. Y que el siguiente pueda ir... Hacerlo bastante fácil. Porque tengo como que un Pokémon está muerto. O eso es lo que marca que está en un estado. Sí. Lo que marca que está en un estado. Eh... Vale. Vamos con Bozarrón. Ah. Es verdad. Es que Garbana no tiene su habilidad. Bueno. Me lo cargo con un golpe de todas maneras. Perfecto. Vale. 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 Y vamos a ver que nos saldría por aquí. Me gustaría saber que más opciones de Pokémon tendría. Para que me saliese. Vamos a poner a Hayades el segundo. Y después hacemos un cambio. Vamos. Para este combate doble. Vale. El niño y el otro. Por aquí no llega... No se llega a ningún sitio. Malburra. Así que luchamos. Venga. Que decía el siguiente. Aquí enseñarle corte. Porque yo no le quiero quitar ningún ataque de los que tienen a los Pokémon que hay. ¿Sabes? Y como no voy a necesitar corte todavía. Pues eso. Yandrak y Hayadesu. Si tuviera algún ataque de tipo eléctrico iría a topa por Loopsdick. Vale. Vamos con Bozarrón. Y Hayadesu no tiene nada. Como dije no tiene ataques de tipo eléctrico. Así que podríamos sacar a Bones. Perfectamente. Y yo creo que aún así Yandrak se podría cargar a los dos de un Bozarrón. Estoy viendo que los Pokémon tienen ataques random. Que no tienen ataques de su mismo tipo. No es un randomizado de esos. Así que supongo que no tendrán ataques de su tipo. Me hace un golpe crítico de una pata de Dignia. Obviamente es poco eficaz. Y Paineco usa burbuja. Mierda. Tiene un ataque tipo agua. Bueno, aún así Bones tiene bastante más nivel y es burbuja. Que no tiene nada de potencia. Vale. Perfecto. Me baja la velocidad a Bones. Bueno, eso da un poco igual. Sigue lloviendo. Y metemos otro Bozarrón y se acabó. Vamos a hacer, yo que sé. Atracción a Loopsdick. Bozarrón. Nos cargamos a Paineco y a Loopsdick. Y vamos a por el tipo del equipo Aqua. Y dejaremos el capítulo por ahí. Más o menos. Y nada. Espero que les esté gustando la serie. Yo no he visto los dos capítulos anteriores. Porque no se han publicado. Así que voy de nuevo. No sé qué ocurrirá. Ah, vale. Tiene otro Pokémon. Makuita. Vale, que se lo carga fácilmente. Atracción de Bones. Bones es gay. Confirmamos. Bones es gay. Y ya está. Le gusta a Makuita. Es lo que hay. Las cosas como son. ¿Por qué hago el trapuño? He gastado un punto PP a lo tonto. Claro, aquí da igual que gaste PP. Es porque puedo curar cuando me salga de la punta del rao. En serio. Es lo que me está dejando secuelas importantes. En serio. Me quiere dar una buena sacudida. He leído, no sé, algo de que te voy a dar una buena sacudida. Vale, sacudemela. Tú ya me entiendes. Viento y hielo. Y nos cargamos a este Dratini. Porque le sacamos el doble de niveles. Y... Viento y hielo súper eficaz. Y me he cargado... Salamence con viento y hielo. Aunque esos Salamence estaban al nivel 4. Y súper eficaz por Q4. Pero bueno, da igual. Me lo he cargado. Estaba claro. Corfis. Vamos a cambiar de Pokémon. Sacamos a Hayeidesu. Y después volvemos a sacar a Yandrak. Eh... A los siguientes. Eh... Sé que... Estoy entrenando mucho a Yandrak. Eh... Dejar de entrenarlo. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer. Porque ahora quiero acabar de... Quiero que Hayeidesu no muera y no quiero que... Kaiju pueda morir porque reciba un golpe fuerte de Corfis. Pero... Si creo que mi pido es un poco injusto. Yo os voy a decir que... No lo entrenéis. Os lo voy a decir. Lo voy a decir por el grupo. Que dejéis de entrenar a Yandrak. Y que entrenéis a los otros dos. Porque Yandrak creo que ya está al nivel de... De... El segundo líder del gimnasio. El Pokémon más fuerte del segundo líder del gimnasio. Aunque creo que en Esmeralda el nivel estaba más arriba. Quizá era 18. Quizá en Esmeralda subía el nivel. Así que bueno. Creo que es 16. No. Si, si, si. No. En Esmeralda sube el nivel. Porque... Vale. Entonces no hay que seguir entrenando a Hayides. Todo lo que he dicho no ha servido para nada. Cogemos este objeto y dejaremos el capítulo por aquí. Vamos 4 minutos desde que paré. Voy a guardar. Guardo de nuevo. Y volvemos a ir para acá. Por aquí había un... Estaba paseando con mi pico. Cuando un gamberro de muy mala pinta se balanza sobre nosotros. Y se ha desgraciado. Se ha hablado con mi pico precioso. Guapico vuelve. Vale. Que por ahí había unas gafas oscuras de estas. ¿No? Eh... Ocultas y tal. Si no me equivoco. Cuerda huida. Oh. Que objeto tan interesante. De verdad. Vale. El Pokémon de aquí que... A mi no me sirve para nada. Porque no puedo cazar un rápidas. Ostia. Hubiera molado cazar un rápidas. Hayidesu también mola. Porque... Eso. Le pude poner el nombre a un Pokémon que tengo en... En la... 3DS. Así que eso mola. Sube al nivel 17. Vale. Si le subimos un nivel más. Creo que ya está al nivel del líder de... Del Pokémon más fuerte del segundo líder. Si no me equivoco. Y esta viene esa por mi. Pues te voy a dar una buena. Vale. Se echa para atrás. Ponemos a Hayeidesu el primero. Quiero dejar a Yandera acá al nivel del segundo... Del Pokémon más fuerte del segundo líder. Que sí. Que ha secuestrado a pico y que no me lo quieres dar. Vale. Luchemos. Ton, 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 ton. Zigzagoon. ¿En serio te enocio Zigzagoon? Lol. Yovizna. La verdad combinar a Hayeidesu. Cuando ya tengo un nivel interesante con su ataque... Martillazo. Y después si eso. Sacar a Kaiju y usar pistola de agua en algún momento. Puede estar muy pero que muy guay. Eso sí. Cuando evolucione... Va a perder la habilidad que tiene. Así que... Habrá que aprovechar. Me hace empujón. Venga para allá hombre. Para allá Zigzagoon. Gracias. Gracias. Sigue lloviendo. Le metemos un golpe aéreo. Y... Si no muere lo dejamos apuntito. Vale. De otro golpe nos lo cargamos. Me hace agua lodosa. Da igual que me baje la precisión. Que no me la baja por cierto. Porque voy a hacer golpe aéreo y me lo caro. El golpe aéreo nunca falla. Está muy bien que tenga golpe aéreo. Sobre todo cuando evolucione a Dragonite. A... A... Sí, Dragonite. Estará guay. Estará guay porque tenemos un ataque con esta. Cosas que... No... Tenemos con... Casi ningún Pokémon. Con ningún Pokémon tenemos ataques con esta. Así que... Estará guay. Así que Yandrak tienes que evolucionar. Es tu última forma. El jefe me ha dicho que sería un trabajo chupado. Solo tenía que robar el paquete de Ebon. No sé qué. Vale. Dame las piezas. Puto. Así que el siguiente tendrá que ir a por el... Repartir experiencia. Que nos ayudará mucho a entrenar. Y... Todas las mierdas esas. Pico. Estás sano y salvo. Ah... Bueno, no. Que el repartir experiencia te lo dan después de hablar con Máximo. A lo mejor el siguiente consigue el repartir experiencia pero no consigue ir a... Al gimnasio. Bueno, da igual. Cada uno tiene sus prioridades. Así que nada. Voy a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. No sé cuán largo habrá quedado. Espero que no haya quedado demasiado largo. Eh... Nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Demostradlo con un like. Compartid el vídeo. Si sois nuevos en el canal. Pues... Echadle un vistazo al resto del canal. Si os ha gustado lo que habéis visto aquí. Si no os ha gustado lo que habéis visto aquí. Pues nada. Iros a otros canales. O dadme una oportunidad. Lo que queráis. Eh... Si... Este es uno de vuestros vídeos favoritos. Puedes dejar un favoritos. Y... Nada. Dejarme comentarios. Que me encanta leer vuestros comentarios y responderlos. Cuando tengo tiempo. Así que... Eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viaje. Uh... ¿Y ese grito de Pokémon? Nada. Eso. Que tengáis un buen viaje. Chao. Que soy muy pesado.